Chamacos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que con... ¡Diego Herrera! Bueno, pues el día de hoy se estará presentando en el masivo de la Feria Chiapas Y bueno, Diego, bienvenido a Chiapas nuevamente Y pues, ¿qué tal el recibimiento? ¿Qué bien, Pache? Bien, gracias a Dios Con las muchachonas aquí, gracias por venir Este, contento de estar aquí Es la primera vez que estamos aquí en esta feria Hemos estado ya en el estado de Chiapas, en Comitán Pero bueno, no nos había... Nos había venido, tocado venir, perdón, aquí a Tuxtla Pero no a la feria, ¿verdad? A la feria, bueno, fíjate que... Me imagino que estás bien contento, sobre todo el recibimiento Bueno, la gente el día de hoy está a punto de golear tus canciones Coméntame, ¿cómo es que se logra ese fusionamiento con los jefes? Y esta nueva canción que andan ya promocionando Sí, bueno, ahora sí que se logra ahí por la disquera, ¿no? Por Remix Music, ellos también pertenecen ahí a la misma disquera que su servidor Y bueno, ahí empieza la cancioncita a que nos dicen Oye, es que fíjate que hay que grabar la dueto, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar y bueno, se pensó ahí ya Cómo le íbamos a hacer de la producción ahí que las partes de ellos iban a ser con Orteño Banda Y mis partes con Banda, entonces yo creo que quedó muy bien Aparte que la canción a mí se me es muy buena, ¿no? Es de Horacio Palencia y de Edén Muñoz Y la canción es muy buena, muy buen tema y pues a la gente le está gustando, ¿no? Contentos también Eso es bueno, fíjate que, bueno, la gente nos pregunta vía Facebook, vía Twitter Que nosotros tenemos mucha interacción con ellos Que se enteraron que ibas a venir y bueno, ellos están expectantes para ver ¿Qué es lo que va a presentar el día de hoy Diego Herrera? Sí, bueno, gracias, ¿no? Gracias a Dios y a la gente que nos sigue Bueno, pues de todo un poco, ¿no? Vamos a bailar, vamos a cantar Cantar los temas que hemos sacado a radio Gracias a Dios, te digo, con la de Bien Servia nos ha ido excelentemente bien Y bueno, pues la vamos a tocar también Y el chiste es que la gente se venga a divertir Yo en lo personal también me divierto, ¿no? Entonces, pues ahí se va pegando, ¿no? Todo Oye, bueno, ¿con quién te gustaría hacer algún dueto o hacer alguna colaboración? Fíjate que estamos ahí haciendo unas cosillas ahí con Pancho Uresti y con Leandro Ríos, ¿no? Entonces, este, van a salir muy pronto, yo creo que a mediados del año que entra por ahí Va a empezar ahí algo Y este, y está bueno ahí para que toda la gente lo cheque y esté al pendiente, ¿no? Oye, para las chicas que, bueno, pues el día de hoy también te están conociendo ¿Cómo pueden tener más interacción contigo, las redes sociales, cómo te encontramos? Sí, está, el Instagram es diegoherrera, arroba diegoherrera Y tú, y Twitter también es arroba diegoherrera y tú Y el Facebook es página nada más, es diegoherrera Perfecto, para las chicas que se estaban preguntando su número Con la pena, eso es vía inbox, ¿no? Pero bueno, bienvenido, bienvenido a Chiapas nuevamente, Diego Y bueno, esperemos disfrutar como así será de la presentación del día de hoy Muchas gracias, saludos ahí a Radio Núcleo Y bueno, pues esperemos que así sea Perfecto, chamacos, él es Diego Herrera Y se presenta aquí en el masivo de la Feria Chiapas La feria que nos une, venga ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena!